hola a todos donde estamos hoy hoy estamos en zaporo vinimos a ver un festival como se llama este festival es un festival de mucho color mucha alegría uno de los festivales más importantes que se hacen acá en la ciudad y viene gente de todo el mundo a verlo vamos a cuba moverlo las flores y hojana flores una ciudad muy colorida este y toda preparada para el festival han cortado las calles este se ve gente preparándose gente preparando los cantos ensayando los cantos ensayando las coreografías que tienen que hacer y parece que es una auténtica joda japonesa o no algo así no 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 como está ponernos en contexto como la historia cada grupo como el grupo tiene como sus vestidos y coreografías y esto como hacen competencia no es como una competencia activa lo sé que después el grupo que gane se gana algo digamos al final del festival ahora entendieron cómo es no así es bueno como todo buen festival acá tenemos el patio de comidas no todas las comidas bien callejeras no digamos tradicionales japonesas vamos a probar algo no vamos a quedar ahí para comer también bueno claro y la primera y y i y y y i i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Increíble la previa Estoy seguro de que cuando vengamos a ver Cuando empiece el festival Ya empezó el festival Pero cuando veamos el plato fuerte del festival Con los colores, con las luces, con todo Va a ser algo extraordinario ¡Expectantes! Vamos a ver qué tal está ¿Y sí o sí qué cervecita? Sí, Sapporo Beer ¡Sapporo Beer! ¡Vamos con la Sapporo! ¡Salud! ¡Kampai! ¿Y con qué nos venimos? Con un clásico, ¿no? Sí, uno de pollo ¿Pero cómo se llaman esos? Yakitori Vamos con los yakitori a ver ¿Qué tenemos a ver? Mirá Un yakitori de pollo y el otro de... Siervo ¿Siervo? Yakitori de siervo No, no es yakitori Yakisipa ¿Y cómo se llama? Yakisipa O sea que, mirá Con carne de siervo Es tradicional Acá la carne de siervo Sí, sí, hay mucho Hay mucho siervo por acá Bye, bye Bye, bye Kawaii, kawaii Good luck, good luck Good luck, good luck Yeeeey Bye 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 Bueno, y acá ingresando Ya se escucha el quilombo del otro lado Escuchen No, y acá ingresando Quiero ver más distancia Él quiere ver más distancia ¿Qué? ¿Qué gustó si no? ¡Tan o si! ¡Tan o si! Impresionante, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Qué fuerza que tiene, ¿no? Sí, sí ¡Sí, sí! ¡Aaah! 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 ¡Boo! ¡Aah! 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 bueno como un carnaval prácticamente como la fiesta de carnaval en argentina mucho color mucha fuerza una coreografía espectacular es realmente muy muy lindo el espectador Se habían dicho que no se suspendía por lluvia Hoy vinimos a la mañana temprano Está hermoso el día pero está nublado, está sublinando Y si llueve también se sigue el show Así que lo vamos a ver completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de calado de calado estaba un poco poco atrás al principio cuando llegamos porque hay un montón de gente pero bueno hemos conseguido un muy buen lugar un poco atrás a nuestra ¡Gracias! Muy bueno Se largó la lluvia No se, no se, no se No tengo nada No tengo paraguas, no tengo nada Así que no sé hasta cuándo puedo seguir filmando ¡Gracias! 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 Estoy bien escondido abajo de las gradas, en una ubicación medio especial, en uno luminoso auspiciado por Coca-Cola. Todo mojado, pero acá seguimos. El de Coca-Cola más o menos, muy luminoso el camión, pero no me gustó para nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! encima que esa por lo que soy loco de las mangas corta pero muy bueno bueno este último fue uno de los que más me gustó realmente estuvo espectacular bueno recién termina impresionante el show no si buenísimo no imperdible imperdible venir a japón y si tiene la posibilidad de verlo no se hace en otras ciudades o no a dos o tres bueno bueno no se los pierdan otra otra vez el nombre del festival recomendado bueno nos vemos en el próximo vídeo tecu matan